El espacio institucional de la Asamblea Departamental que originamos desde el Valle del Cauca a través de nuestro canal regional Telepacífico. Bienvenidos. El Valle del Cauca asumió la presidencia de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia. Confadicol analiza impacto del acto legislativo sobre equilibrio de poderes en el departamento y los municipios. El Intep de Roldanillo avanza hacia su transformación en institución universitaria y mucho más en asamblea visible. El diputado vallecaucano Mario Germán Fernández de Soto resultó elegido presidente de Confadicol. ¿Qué es Confadicol? La Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia reúne a las 32 asambleas departamentales con varios propósitos. Fortalecer la descentralización administrativa, dotar de nuevas funciones a las corporaciones públicas y mejorar el ejercicio autónomo del control político. El Valle del Cauca, encabeza del diputado Mario Germán Fernández de Soto, asumió la presidencia de Confadicol con el objeto de que la gestión nacional tenga repercusión en los entes territoriales. Recuperar el liderazgo del Valle a nivel nacional. Los vallecaucanos tenemos que recuperar las posiciones de comando a nivel nacional. Ser el presidente de Confadicol que agrupa a todas las asambleas del país a las diputadas y diputadas es un honor muy grande por el cual voy a trabajar varias iniciativas. La primera, que las asambleas sean corporaciones visibles, que la asamblea le sirva a la gente, que podamos gestionar obras, que podamos de la mano de la ciudadanía devolver la confianza para que nuestras instituciones, por ejemplo, los hospitales públicos puedan funcionar, que volvamos a tener una excelente calidad de la educación. Y eso es parte de lo que quiero hacer como presidente de Confadicol desde la Asamblea del Valle y desde todo el país. Fernández de Soto presentó ante la Asamblea Departamental un detallado informe del análisis que se está adelantando en Confadicol. Frente a las implicaciones que traerá para los departamentos y municipios el proyecto de acto legislativo por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional. A nivel territorial, en primer lugar, el candidato a la gobernación que ocupe el segundo lugar en votos será diputado del departamento. El propósito es empoderar a las asambleas para que haya un mayor control político. No hay que tenerle miedo al control político, al contrario, hay que ejercerlo, porque de esa manera enriquecemos la democracia un estatuto de la oposición que nos permita dos cosas. Primero, que las campañas políticas sean financiadas por el Estado. Y segundo, que si habrán listas cerradas al Consejo Municipal, a la Asamblea, al Congreso de la República, esas listas cerradas se hagan, pero sobre la base que la ciudadanía pueda participar y que haya una democracia interna de los partidos. ¿Para qué? Para que se puedan escoger allí los candidatos y no como hoy ocurre que quien tiene mayores condiciones económicas es quien resulta elegido o con el mayor número de votos. No, se trata que toda la ciudadanía pueda participar, que los ciudadanos humildes, sencillos, así como los empresarios que puedan participar, puedan tener en las corporaciones públicas una oportunidad para transformar su municipio, su departamento y es parte de lo que quiere esta reforma política. En reciente visita a Roldanillo, Asamblea Visible estuvo en el INTEP, institución que se proyecta como la nueva universidad del norte del Valle del Cauca. El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo cumplió 35 años y desde 2009 por ordenanza 297 fue incorporada a la estructura administrativa del departamento del Valle del Cauca. Actualmente atiende 1,080 estudiantes de las subregiones centro y norte y además de Roldanillo hace presencia en el Dobio, Dagua y las comunas 1, 18, 19 y 20 de Cali. Como propósito inmediato se busca que el Ministerio de Educación apruebe su cambio de carácter para convertirse en institución universitaria. De pasar de institución técnica profesional a institución universitaria, eso quiere decir que el Valle del Cauca si todo sale bien tendrá próximamente una nueva institución universitaria ahora en el norte del Valle pública con todo lo que esto conlleva para el departamento y para nosotros para Roldanillo y para la región va a ser un honor tener una institución universitaria que no hay muchas en Colombia pero que va a servir en primer lugar para ampliar nuestra oferta académica, para ampliar nuestro portafolio de programas, incursionar en los posgrados en especializaciones y maestrías que el INTEP actualmente por su característica de institución técnica no lo puede hacer y eso le va a traer más estudiantes más cobertura y va a ser como le digo muy importante para el Valle del Cauca y para la región del norte del Valle. Para esta transformación en los últimos tres años se han invertido 12 mil millones de pesos en infraestructura del campus, nuevos programas académicos, incorporación de docentes y mejoramiento y dotación de laboratorios. Ha sido el número uno en su tipo porque es a través de ciclos propedéuticos dándole la oportunidad a muchos jóvenes que puedan salir egresados como técnicos profesionales, luego como tecnólogos profesionales y finalmente terminando su carrera como profesionales en las diferentes áreas que ellos tienen y carreras. Por otra parte, su descentralización a Cali cada vez se fortalece más con el apoyo de la gobernación, la asamblea departamental y la Fundación y la Fundación Factor Humano. En la institución educativa Eustaquio Palacios nos propusimos y por idea de la diputada Amanda Ramírez de llevar educación subsidiada a la gente que no tiene los recursos para acceder a un programa de educación superior. Fue así como se hizo un convenio con la Fundación Factor Humano y con el apoyo de la doctora Amanda el gobernador del Valle pues abrimos la primera cohorte del programa de contaduría pública. Es un programa de inclusión social a través de la ampliación de cobertura para darle la posibilidad a muchos jóvenes no solamente en el norte del Valle sino igualmente en la ciudad de Cali para que puedan estudiar educación superior. El programa básicamente está enfocado a jóvenes estrato 1 y 2 o jóvenes que tengan digamos de hecho alguna actividad social como los bomberos la Cruz Roja la defensa civil o muchos jóvenes de estos estratos que los hay de manera abundante en la ciudad de Cali. Después de los siguientes mensajes institucionales regresamos a Asamblea Visible con más información. ¿Qué actos administrativos competen a la Asamblea Departamental? La Asamblea manifiesta sus decisiones por medio de ordenanzas previo al trámite de los proyectos respectivos. También lo hace a través de actos reglamentarios resoluciones y proposiciones. Las ordenanzas pueden ser presentadas por los diputados, el gobierno del departamento, el contralor en lo de su competencia y la comunidad por iniciativa ciudadana. No más indiferencia. Entérese de la labor de la Asamblea del Valle del Cauca y sus diputados. Visítenos en la calle novena número 860 edificio San Luis en Cali. Llámenos al 886-0937 o ingrese a www.valledelcauca.gov.co slash asamblea. El siguiente es un resumen de las actividades de la corporación durante la presente semana. En debate de control político con la Secretaría de Gobierno, la Asamblea Departamental solicitó fortalecer la oficina de pasaportes como unidad de negocio y para mejorar la atención al usuario pidió apoyo a la Policía Metropolitana de Cali. Manifiestan que en principio se han dispuesto 540 millones de pesos para implementar la parte física de las oficinas e igualmente contratar personal para poder atender de forma adecuada a las personas que requieren de este servicio. Vemos que en forma efectiva se han implementado el personal en las oficinas, se han aperturado más oficinas pero se continúa la espera de la inversión en la adecuación de las oficinas y ojalá que también se contraten personal para poder rápidamente agilizar el servicio a la comunidad que lo requiere. En los años 2013 y 2014 y los meses de enero y febrero de 2015 el Valle del Cauca expidió 232.797 pasaportes por valor de 19.665 millones de pesos de los cuales al departamento le correspondieron 7.260 millones. Efectivamente es una de las dependencias que más produce ingresos al departamento y desafortunadamente en el discurrir de los días de los años ha sido una dependencia muy descuidada por parte del gobierno departamental. Por eso escuchamos y insisto en el informe de que existen ya 540 millones de pesos para su adecuación y estamos a la espera de que se inicie la inversión de estos recursos para poder mejorar de servicios. La asamblea debatirá una vez más sobre la puesta en marcha de la ordenanza 345 de 2012 que estableció los lineamientos de la política pública de bilingüismo en el departamento. Para el diputado citante es necesario conocer de la Secretaría de Educación qué ha pasado con la ejecución de los recursos que por 5 mil millones de pesos se asignaron al proyecto Valle Bilingüe. Cuando se proyectó diciendo que íbamos a capacitar o mejor a especializar a 2 mil maestros en el departamento del Valle del Cauco cuando hablamos de especializar significa que ya hay profesores profesionales en el área de idiomas y que los vamos a especializar. Aparte de eso cuando hacemos el censo de todos los profesores podríamos especializar máximo entre 180 y 200 profesores a nivel departamental. La cifra que aparece en el proyecto es 2 mil maestros es decir totalmente desubicado el proyecto. Por el otro lado hablar de que poderlos especializar tiene que ser una universidad que esté certificada en el Valle del Cauca no tenemos una universidad que sea certificada para poder dar este tipo de especializaciones. Por tanto desde el inicio el proyecto quedó mal planteado. Desde el 2013 cuando tenemos ya el recurso y sabemos que está mal presentado el proyecto debimos hacer haber hecho algo pero ¿qué ha pasado? Ya llegamos al 2015 no se ha hecho ninguna modificación estamos esperando el próximo CAD para poder presentar las modificaciones es decir hay que eliminar el anterior y presentar otro que sea realmente ejecutable dentro del departamento pero perfectamente el gobierno podría decir que esos 5 mil millones que están aprobados los pueda destinar a otro recurso ese es el riesgo que no queremos correr donde nos hemos comprometido con los vallecaucanos donde el gobierno departamental se comprometió con el bilingüismo y que hoy en día pues no tenemos absolutamente nada. Continuando con el seguimiento a los debates de control político relacionados con la ejecución de las vigencias futuras ordinarias y el cierre presupuestal del año anterior la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales evaluó el comportamiento financiero del departamento y su proyección inversionista en 2015 El departamento pudo pasar con un superávit incluso con un monto muy significativo que no ha ejecutado el año pasado por cerca de 400 mil millones de pesos que quedaron para la actual vigencia fiscal que deben de ser debidamente ejecutados ya que este es el último año de este periodo de gobierno y deben de estos recursos ejecutarse debidamente por otro lado lo que corresponde a las vigencias futuras pues ahí sí hicimos un llamado de atención en nuestro control político porque muchas de las o parte de la ordenanza que aprobó las vigencias futuras que tenía que ver con proyectos puntuales en nuestro departamento no se alcanzaron a contratar en el mes de diciembre contando con el 15% de la vigencia fiscal 2014 lo cual nos preocupó porque una vez pasamos a la nueva vigencia 2015 podríamos estar corriendo el riesgo de que estas partidas quedaran en el aire máxime cuando son recursos del orden nacional y podríamos ser llamados a que se devuelvan estos recursos afortunadamente el secretario de Hacienda ha sabido moverse en Bogotá y ha logrado pues garantizar que los recursos se van a ejecutar en concordancia con los secretarios que les corresponde dicha ejecución propiamente la Secretaría de Infraestructura Vial del Departamento la Secretaría de Salud y la Secretaría de Vivienda Departamental Aunque el Departamento Administrativo de Planeación descartó el ajuste del Plan de Desarrollo 2012-2015 desde la Asamblea del Valle del Cauca se planteó hacer una nueva revisión al cumplimiento de las metas y los programas de la Carta de Navegación cuyo cuatrienio culmina en diciembre del presente año En varias ocasiones dentro de la Asamblea he solicitado que se le haga un ajuste al Plan de Desarrollo por los cambios que se han venido presentando en la Administración y sobre todo por los cambios de secretarías a través de los titulares es un tema que yo creo que no se le va a cumplir al Valle del Cauca en un 100% con el Plan de Desarrollo yo creo que ese Plan de Desarrollo se le estará cumpliendo con un 80% pues por temas financieros por temas de procedimiento y sobre todo por la falta de planificación que no se ha tenido a través del departamento Hasta aquí la presente emisión de Asamblea Visible nos reencontramos el próximo lunes a las 9 y 10 de la noche por nuestro canal regional Telepacífico Muchas gracias por su atención y hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!